Hola, ¿qué tal? Soy Shirz y os voy a enseñar mi personaje para PvP de inteligencia y destreza. En la mano derecha llevo la Uchigatana más 15, porque es un arma rápida y que gasta muy poco aguante en cada golpe. Y con la magia de Gran Arma Mágica, el ataque aumenta muchísimo. Llevo el Cuerno Mariposa Lunar a más 5, ya que me ofrece mucho alcance y es rápido. Y puedo atacar mientras me defiendo. Llevo en la mano izquierda el Escudo Emblema Yerba más 10, que lo subirá a más 15, y el Catalizador Logan. Prefiero el de Logan y no el de Cristal, porque aunque haga menos daño, no me reduce la mitad de usos de cada hechizo. En Objetos Rápidos llevo los Frascos Destus, la Saponita Señal Roja, Humanidades y el Cristal de Separación Negro. Como equipo llevo la Corona Solo Oscuro, ya que el efecto y el daño de los hechizos aumenta, y el set de Paladín a más 5. Como atributos, pues Vitalidad 30, Aprendizaje 16, lo justo para 4 ranuras, Aguante 38, para poder soportar todo el peso, Fuerza 14, Destreza 40, Resistencia 12, Inteligencia 50 y C8. Y los hechizos que llevo son el arma mágica de cristal, que aumenta el ataque 300 puntos, incluso más. Lanza de alma de cristal, que si te da una te puede poner en serios apuros. La masa de alma de cristal dirigida, que mantiene a raya a los enemigos para que no se acerquen. Y el aliento de dragón blanco, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de PvP. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. Y bueno, aquí os dejo con un par de combates de cristal, que si da, hace mucho daño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!